Nos hemos pasado a ir por Bricomar para mirar la zona de cocinas, pero también hemos hecho una pequeña visita a la madera de construcción. La tienen en tres formatos. Llegamos la tabla, que la venden por metro cuadrado, postes y rastreles, que serían por metro lineal, y vigas y viguetas por metro cúbico. Lo tienen en tres formatos. De sierra, digamos que solamente se han sacado del tronco. Luego tenemos laminado, que una parte está pasada por autoclave y otra no, la de interior, y también madera cepillada. Todo esto es lo que nos encontramos en la parte de fuera de Bricomar. Aquí vamos viendo que en la calle, recién llegados, hay unos cuantos palés, concretamente tabla para suelos y postes. Aquí vemos la madera para la construcción. Llegamos la tabla de obra, suele ser pino gallego. Y tenemos dos formatos. La tabla viene por metro cuadrado y el tablón viene por metro cúbico. En este caso, vamos a mirar hacia el mayor stock que tienen en estos momentos ahora, y es de madera tratada. Debido a que en el COVID cantidad de comercios y particulares se han dedicado a hacer pequeñas construcciones en el jardín, hay mucho de eso. Pero también, lógicamente, tienen para tejados. Aquí vemos las vigas y aquí vemos las viguetas. Vigas y viguetas, como he dicho, se venderían por metro cúbico. Ahora, ronda los 960 euros el metro cúbico de viga y de vigueta laminada de interior, que no es tratada. Vemos que los postes de madera tratada por autocarro también son, digamos, laminados. Tienen bastante ahora esa tendencia debido, lógicamente, a que garantiza una estabilidad. Lógicamente, el precio es bastante mayor. Vemos que tenemos bastantes secciones. Aquí tenemos tabla cepillada y tratada. Digamos, no es laminada. Y aquí vemos, bueno, diferentes secciones. Diferentes secciones de esta madera tratada, como digo, para hacer pequeñas intervenciones en jardines. Aquí vemos que, creo que es las tablas, vienen por metro cuadrado. Sin embargo, pues las viguetitas, los postes, vienen por metro lineal. Y por pieza, lógicamente. Porque como son de un mismo largo, te ponen el metro lineal lo que vale y la pieza. Aquí vemos también 15 euros la pieza y 6,9 pues el metro. Como vemos, nos pasamos a metro cúbico. En cuanto empezamos a tener unas escuadrillas un poco más grandes, más fuertes. Y aquí tenemos tarima, pero es tarima para tejados. No es ni machembrada, realmente es solapada. Todo el tema de tarima, de suelos y demás, está en el interior. Esto sería para construcción. ¡Gracias! ¡Gracias!